Que onda bola de cabrones, no se la jalen tanto, y mejor dejen su pinche comentario Acompañar que me acompañe, no más que no me platique nada de ti A ver muchachas de la banda, sigan el tono de mi canción Y le pondremos la desdichada, porque con ella nada más siento Todos los bailes no pueden faltar, un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido, las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando Sergio el Bailador Porque tiene gracia como verse con sabor, y a ellas les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó, Sergio el Bailador Llegó, llegó, Sergio el Bailador Ya llegó, Sergio el Bailador, el pan, la fama y el saludo La conocí en la plaza, ayer por la mañana Yo vendo recuerditos para las parejas que por allí van Era como una diosa, y yo tan poca cosa Que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le dan Y yo una medallita, con el signo de Libra No me hubiera despedido mis amigos A mi amor y a mis padres dije adiós A solas lloré no había testigos Y mi pena la supo solo Dios Y mi pena la supo solo Dios Al norte llegué sin un centavo Con dolor me alejé de mi país Ay, si hablaré del río Prado Que crucé en una vieja país Hoy me dices que ya no me quieres Que estás decidida Que te marches que vas a empezar a vivir otra vida Y me vas a dejar en el pecho una muy grande herida Me moriré por tu amor Querida mía Yo te pido que no te me vayas mientras tenga vida En mi lecho de muerte concédeme lo que te pida Solo quiero que cuando te vayas me dejes dormido Te vi llegar del brazo de un amigo Cuando entraste al bar y te caíste al piso Me tiraste una cheve, me tiraste el sifón Estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar brillando con tu ausencia Sin sentir llevar, chocando con las mesas Te burlaste de todos, te reíste de mí Tus amigas escaparon de ti Y a mí me volvió loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Camino sin destino En las vidas del amor Tu amor me sabe dulce Cuando entrego el corazón Un enorme arco iris Le da luz a la ilusión La vida es solo un sueño Solo un sueño y solo amor El árbol corrido Hacia la fama sin tu amor